Se te olvida Se te olvida Que alto puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y ahora resulta Que no soy de la estructura de tu vida Y al dejarme casi casi ser tu vida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no escondió Ni siquiera sientas pena por dejarme 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 Y hoy resulta Que no soy de la estructura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no escondió Ni siquiera sientas pena por dejarme 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 Ni siquiera sientas pena por dejarme